El Motel El Motel Nos hará Guretis, Galeán Norgaden Ozkalow Música Militarra I love your soul but I let you go Atarian es heritana Anchiñago Pañofiñago Esta es la forma peral de rock Mucho león a la vista Vorepista conquista a checo Su turre tixano esta vilchan Rastafariy arrequitago Bunchaka Urtea que rispean Gasteba droga sin chenda Su jota que vitartean De aquel chaval ya no queda na Con voz al solo es un chacal, mirando mal, pero no guardián Ser poder rey, con antifacios calorí Son chiesil, soy el chamán de tu festín Chacurra que me he dado de kill, kill Algún día te veré crujir, Gigi Algún día te veré crujir, Gigi Algún día te veré crujir Algún día te veré crujir Algún día te veré crujir El motel nos hará un ennisca Kalean, Nortaren, Auscaló, música militarra I love to show, but I hate to go Atarian, es el canago, antxiñago, baño, fiñago Esta es la forma a pelar y roh Mucho el león a la pista, pure pista conquista txecó Su turre texano está virchan, rastafari la reguidago El lorcheque, pulchaca, urtea, querispean Gasteba, droga sin txenda, su jota que pitartean De aquel chaval ya no queda un p*** con voz al Solo es un chacal, mirando mal, perro guardián Ser poder rey, con antifaz, los catalí Es un chiesín, soy el chamán de tu festín Si acurras que menos de Kil Kil Algún día te veré crujir Gigi Algún día te veré crujir Gigi Algún día te veré crujir 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 Gigi 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 Gracias por ver el video.